Muy buenos días, tardes, noches, amigos animaníacos. ¿Os suena de algo de tener este tipo de actitud hacia vuestros hijos? Si es que pareces tonta, de verdad. Eres tonta. ¿Quieres comer más rápido? ¿Qué es que eres una lenta? Más vale que fueses como tu hermano, que ese sí que estudia, no como tú. Si es que no sirves para nada. Más vale que dejes de comer, que te estás poniendo gordísima. ¿Quieres dejar de leer ya de una puñetera vez? Vago, que eres un vago. ¿Ves? Ya lo has roto. Ya te has caído otra vez. ¿Es que eres más torpe? De verdad. ¿Quieres recoger todo de una vez? Es que eres un niño malísimo. O sea, mal o no, lo peor. Si este tipo de situaciones realmente te suenan mucho, tienes un problema. Soy José Luis Uladana o Ferris el Mago y esto es Ferris Producciones. Hace 40 años la educación era así, a través de nuestros padres que les educaron nuestros abuelos y tenían la costumbre de educarnos en negativo. ¿Por qué? Al final, al cabo, nadie les ha enseñado a educar a un niño. Lo que quiero decir con todo esto es que, como estamos educando a los niños dándoles estímulos negativos, por ejemplo, si le llamas gordo, es que estás muy gordo, el niño indirectamente se lo va a creer y hace mellas en su autoestima, provocando posibles traumas ya cuando sea un poquito más mayor. Igual pasa que si eres un vago, no sabes hacer nada, realmente se lo va a creer a lo largo de toda su vida y va a ser una persona que realmente no va a saber hacer nada. ¿Pero por qué? Porque no tiene ningún estímulo positivo. Porque no tiene ganas de hacer nada. Le has enseñado a que él realmente no vale. Así que hay que estar un poquito más atentos con las cosas que decimos y educarles de una forma positiva. Si un niño, por lo que sea, se cae, no es que sea un inútil, se ha caído, se ha caído, no pasa nada. Es un torpe porque ha tirado, yo que sé, un vaso de leche, tampoco pasa nada. Se recoge y decir, oye, la próxima vez ten más cuidado, no hace falta insultar a los niños. Si no, puedes hacer un efecto devastador en su autoestima. Espero que os haya servido de ayuda. Esto es Ferris Producciones, yo soy José Luis Oladana. Y si os ha gustado, dejadmelo en comentarios, que ya lo vea, dadme un like, suscribiros al canal para seguir haciendo cositas de estas. Y espero veros pronto. Hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!